Un convenio establecido en el 2016 entre la Administración Municipal, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Medicina Legal y el Parque Cementerio San Andrés, permitieron la construcción de bóvedas y osarios en los que se sepultarán los cuerpos sin identificar de víctimas del conflicto. El convenio se realizó entre la Alcaldía Municipal, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Medicina Legal y el Parque Cementerio San Andrés. El último hizo la donación de terreno para que se construyera, para que la cooperación grande que hizo el Comité Internacional de la Cruz Roja y se construyó la obra que ustedes ven. Esta obra es de acuerdo a la Ley 1408, Ley de Víctimas, para que Medicina Legal cuente con esto y continúe su labor muy loable interesante en favor de las víctimas en su identificación y que a su vez las familias también puedan tener la tranquilidad. Quienes tengan o lleguen a tener aquí su familiar o si no, pues ya saben dónde está. Resaltó que el proyecto se materializó en la Administración de María Emílcen Angulo Guevara y está legalizado con una escritura pública. Con la anterior administración se dio el acuerdo en reunión con el doctor Carlos Valdés y los integrantes de Medicina Legal y el Comité Internacional de la Cruz Roja y este servidor se hizo el acuerdo para la donación, se llenó la documentación, existe escritura pública de esto y esa fue la formación de esto para que hoy en día se vea esta realidad.